Muy buenas amigos de YouTube, vamos a probar esta beta de Battlefield Hardline que nos han dejado probar este fin de semana Vamos a ver, somos policías Protege la reserva A ver que tal se me da este juego La verdad es que es mi primer vez que juega un Battlefield Y esto es inmenso No sé Muy bien por donde van a venir Reserva, a ver si tengo que traje la reserva Ahí hay uno Se asoma uno No, 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 no le doy, no le doy Venga demonios salir Oh, está por ahí todavía Vaya Bueno pues Dropy me ha eliminado Me ha dado en el pecho Se le da un montón de información Y es, para ti es bastante lioso O sea, no me he puesto que pueda entenderlo mucho Voy al mata-mata directamente Detén al portador Vale, orden de patrulla Donde está el portador Tiene mucho circulo por aquí señalando Pero no sé defender Es en la reserva supongo Lo que me salía antes Último hombre de la patrulla Hostia, se me escapa tío Vamos, vamos, vamos A ver, un porrazo A ver, le voy a dar un porrazo Ven aquí, ven aquí Ven aquí Toma ya Hombre, por fin Hombre, por fin Bueno, lo he detenido Reducido Eh, tío, le he dado Le dan toda la cabeza Bueno, pues Ranging Ninja me ha matado Segunda muerte Rango 15 Vamos a ver Y esta es mi segunda partida Vamos a ver No lo doy a todo Que sí, venga adelante Detén al portador Vaya salida Triunfante Luigi Mal eliminada Rango 57 Bueno Eh, ahí puedo ver Otro sitio Vamos allá Joder tío, me sacan encima Venga adelante otra vez El Luigi No le doy a ver Nos ponga huevo, ¿no? Ah, mira, me ha matado Shockwave Mira, me ha matado Shockwave Bueno, ahí están Las calaveras Abajo Vamos Hemos caído Detera al portador Y Click Dejó grabado Sin ha hecho nada Que has grabado Vamos aquí Arrastrandonos Uy, 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 uy Ay, 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 ay Oye, ay, 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 ay vamos a continuar pero vale no está siendo la mejor partida evidentemente la subo para que veáis un poco el juego pero si no no, ni la hubiera subido espero tener un momento de suerte y hacer algo diferente a ver que es bien bajada y no, ahí el equipo sale todo entero conmigo así que no como es que sea una oveja negra de mi equipo claro, esta gente lleva jugando todo el fin de semana, yo la estoy jugando ahí un rato y están dando ahí detrás de este hombre voy joder tío qué mala suerte que tengo bueno ahí, venga vamos por delante hostia puta, qué petarrazo que ha tirado aquí un pavo a suelo ahí hay uno bien, adiós Luigi ahí hay uno, he pasado arriba otro por fin ¿dónde están tío? se mató, se mató un poco el perro es de, ¿el tío está jugando o el juego? voy a volver a la bolsa ojito, ojito por aquí ojito por aquí, que se parece que viene uno el perro es de, ¿el tío? no tengo ni un pelo bien, carro es que esta calle me ha gustado y no quiero moverme de aquí porque las columnas estas me protegen bien oh, 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 viene el tío, viene el tío, viene, viene, viene ah, dios no, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? nada, no ha pasado nada bueno y aquí como, como se ve quién va ganando ¿me documento un poco? vamos a ver esto es del eco de la partida de no tener el micro esto es una basura, digo, esto cuando ponías el micro antes es que jugabas con el micro, no tengo puesto el micro y parece que estoy haciendo el duplicado de sonido al resto de compañeros sorry por ello va Beyblade me ha eliminado ahí está, con la cámara del tío y vamos a ver si se acaba esta partida ya con los infinitos ocho de cien no entiendo, esos seis de cien esos que son los asaltantes que hay el número de asaltantes joder, otra vez bueno, pues quedan cinco asaltantes en teoría vamos a ver si eso es lo que marca el final de la partida tres joder tío, me están dando por todos los lados es que yo no me lo explico ¿te voy a llevar un letrero bien grande o algo? para... dos bueno, pues ya se ha acabado espero que os haya gustado y ya sabéis, like y suscribiros hasta pronto los ¡Gracias! ¡Gracias!